La migración nos agarra, nos meten presos, nos tratan mal, no le importa si somos niños, nos maltratan verbalmente, nos dicen cosas que duelen, nos agarran y nos devuelven, nos hacen perder dinero y además nos roban también. Cuando nosotros llegamos a Ciudad de México, compramos un boleto para llegar a la frontera de Matamoros, otra frontera con Estados Unidos y hacer el trámite legal para entrar a Estados Unidos. En Tampico, un pueblo de México, nos bajó un reten a las 12 de la noche, nos estaban pidiendo mil pesos por cada uno del grupo familiar. Como no teníamos ese dinero, nos bajaron y nos rompieron el permiso de migración que traían desde Tapachula. Estábamos como apenas seis horas o cinco horas de la frontera, estábamos muy cerquita de llegar. Nos tuvieron presos, eso fue un 20 de diciembre, nos soltaron el 26 de diciembre. A mí me separaron de mi papá, nos mandaron con mi mamá a un sitio que decían que era un supuesto albergue, no era ningún albergue, era una cárcel. Estábamos encerrados como si hubiéramos cometido un delito y no pude ver a mi papá en todo ese tiempo. Nos decían que no, no se preocupe por su papá, que usted no lo va a extrañar, no le va a hacer falta, me decían. Entonces, me puse a llorar y bueno, el 26 de diciembre en la mañana nos llamaron, nos pretendían soltar solamente a mi mamá y a mi hermana. Y yo, no querían soltar a mi papá, nos quedamos ahí hasta que soltaron a mi papá. No nos íbamos a mover de ahí hasta que nos soltaron. Y fue así, los soltaron y nos dejaron ahí botados en la calle como que ya hagan, hagan lo que les hagan, ya se aprovecharon de nosotros, bajaron dinero a costa de nosotros. Porque cada vez que migración agarra a los migrantes un dinero que ellos se ganan ahí. Por eso se esmeran tanto para agarrar a los migrantes. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete. ¡Gracias!